Que repiquen esos tambores, carajo Vamos a aprender esta baila Pa, 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 ta, pum, pu Pa, 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 ta, pum, pu Eso sí, carajo Hey, hey La morera Empiéndose abajo Mueve tu equipaje de sombra Lleva tu oscuridad donde no haga más Mergela en el agua por la punta Hasta que la corrompa la sal Hasta que la corrompa la sal Maestro, usted ya sabe cuál es el porro que a mí me gusta Es que me mueve el piso ¡Que viva María Varilla, carajo! María Varilla es el nombre de la danza en la costa carida colombiana Es un musical 100% colombiano sobre la música de la región del Sinú Esta mujer tenía el espíritu de la danza y del movimiento en su sangre Y fue como una herencia que le dejó a la cultura costeña Y en general a toda nuestra cultura Porque pues forma parte de nuestro patrimonio musical Soy sol que la noche brilla y hoy muere con tanta rabia María el osa, ángeles tapia y nace María Varilla Esto es una parte de nuestra cultura que muchos de nosotros no conocemos Y que es muy importante que nos apropiemos porque esto es verdaderamente nuestro Está en la memoria colectiva de todos los habitantes del Caribe Es una leyenda, un mito popular Con la duda de si existió, si sigue viviendo Eso es lo que tiene de mágico, de hechicero, de seductor Un personaje tan bello como María Varilla La más grande bailadora de fandango del Sinú Yo digo un poco que María Varilla es una canción en dos actos Cuando se abrió la convocatoria, cuando se abrió la posibilidad de escribir una obra de teatro musical Me sentí cómodo, me sentí que era en un lenguaje con el que estaba familiarizado Que era como contar una historia por medio de canciones o de una gran canción Fue una tarea que como todos los trabajos de guionística y de dramaturgia Tienen muchas reescrituras y muchas correcciones y muchos aportes Desde muchas personas que van llegando Incluyendo hasta de manera indirecta el mismo Pablo Flores Que fue el que desde su tradición oral, desde su cuentería Me iba ubicando en el tono, en la atmósfera que debería tener María Varilla Y además de eso que aportó tres bellísimas canciones que hacen parte del montaje A las cinco de la mañana, salvo a regal mi cultivo Ay muy bien, ¿cuál es el tributo que tienen que pagar si le da por amañarse con ese? ¡Esto es contigo de Dios! ¡Ajá! 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 Soy María de los Ángeles, la que mueve las caderas! No te queremos, aquí nos gusta la vida, aquí nos gusta vivir ¡Vete de aquí! ¡No te queremos! ¡Vete de aquí! ¡Esto es los chusitos! ¡Vete de aquí! Soy María de los Ángeles, la que mueve las caderas, su hija de Evangelina, la famosa Es música, es baile, es alegría, pero María Varilla también es dolor, coraje y rabia. Así es la obra que inaugurará la versión número 13 del Festival Iberoamericano de Teatro con Natalia Bedoya y Julián Román como protagonistas. En medio de la cultura caribe, este musical de porro, fandango y bullerengue, en el que las cantadoras de la región hacen parte del elenco, es una historia de amor que rememora la vida de la famosa bailarina y activista de los derechos sociales y de la mujer, que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del XX entre Ciénaga de Oro y Montería. Hola, esto es Pierri en el Festival y en este momento me encuentro en el Teatro Jorge Elías El Gaitán, que en momentos se llenará de lo más granado de la sociedad colombiana, carajo, incluyendo presidente a bordo, gente divinamente, y gente de los medios, en fin, que vendrán a la función inaugural de este 13 Festival Iberoamericano de Teatro, o mejor, Festival Internacional de Teatro, que será la obra colombiana María Varilla. Desde mi opinión de experto, podría decir que María Varilla es una obra que reúne de manera excepcional la fuerza del arte dramático, de la danza y del canto. Mejor dicho, para hablar en cristiano puro, es una obra donde el baile, la música y la actuación se juntan en algo que yo describiría como una de esas piezas en las que uno no puede quitar los ojos del escenario. La música colombiana, la música de la costa caribe, música que aquí se expresa en pandangos, porros, cumbias, mapalé, etc., interpretado con esos instrumentos que son los tambores, que son los cobres y los vientos de las bandas papalleras y de las bandas de la costa atlántica, e inclusive el acordeón, mantienen el ritmo del público, o sea, de uno espectador, todo el tiempo arriba. Es imposible que a uno no se le mueva ahí por ratos el piecito, por ese sabor que llevamos interno de nuestra herencia musical. Pero al mismo tiempo, María Varilla cuenta la historia de esa legendaria mujer, esa fandanguera maravillosa, de una manera que está de una forma sensible, conectada con lo que siempre ha sido la realidad del país. Se pega del tipo lo que ellos le dieron para sentirse propietario de esta tierra. ¡Tenía tiempo de verlo! ¡Esta noche tuve un sueño! ¡Esta noche tuve un sueño! ¡Esta noche tuve un sueño! ¡Digo que el sueño es verdad! La obra que obtuvo el premio Fanny Miquel en el 2010, María Varilla, ha sido su estreno mundial nada menos que inaugurando la decimotercera edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Es la primera vez en la historia de este evento que una obra colombiana abre el telón de uno de los más importantes festivales de las artes escénicas del mundo, y María Varilla tiene todos los elementos necesarios para tener este honor. Que le encanta y eso es desgraciado, le cojo con lo que hace. Suétenlo. La soltamos y le responde una pregunta. Y si nos gusta la respuesta, práctica. ¿Usted qué es? ¿Liberal o conservador? Yo creo que es liberal. El hambre no es liberal ni conservador. Nos acompaña Leonardo Gómez, autor intelectual de la obra que va a abrir el Festival de Teatro de Bogotá. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué se siente que tu obra? Tú te ganaste un premio en el 2010 por parte de Fanny Miquel, y ahora tu obra es la que abre el festival. ¿Qué se siente? Un musical como María Varilla abre el festival. Bien, yo creo que habla un poco del buen ángel que tiene, no solo la obra, sino también el carisma que tiene la música tradicional, nuestras raíces, la calidez, la euforia, todo lo que transmite todas estas corrientes musicales, se ven plasmadas en una historia que se cuenta por medio de canciones, de décimas, de cantos de la bandera, de gritos de monte. Entonces es como una oportunidad y se valora mucho el reconocimiento que se tiene en nuestras tradiciones para abrir un festival de la importante Bolívar Americano de Teatro. Tambores, gaitas y maracas en vivo hacen parte de la banda sonora de esta obra, así como coreografías montadas y trabajadas durante ocho horas diarias por varios meses. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser un musical como María Varilla? Como el carácter mágico que tiene el personaje, ella siempre estuvo como en un linde muy borroso entre lo mítico, lo legendario, lo histórico y eso es esa memoria colectiva en la que está María Varilla, de esa presencia en la que está en los habitantes de la costa. Ese encanto me pareció que era ya un buen punto de partida para ser una obra de teatro. Aparte de ser un doctor de María Varilla, te ganaste en el 2010 Un Piña del Mar, con mejor canción por Créutica. ¿Al respecto qué nos cuentas? Sí, eso fue una pieza que llamaba Me duele el alma, que curiosamente fue la primera pieza que yo compuse pensando en un musical como María Varilla. Por otra, por una cuestión de derechos de autor, finalmente terminé reemplazándola por una canción que llama Cuando el silencio te nombra, que hace parte también del montaje actual. Pero fue también como una experiencia y un reconocimiento al trabajo investigativo que se ha hecho sobre músicas tradicionales del Caribe. Es como si fuera mi destino. No paran de corretearme. Sí, no. Eso es porque te tienen tu vainita. Te tienen envidia porque eres la mejor fandanguera, ¿cierto? La que lo mueve más sabroso. Oye, que ya te dije que el señor tenía una razón para la gente para la que yo trabajo. Ya que en medio del baile no lo voy a escuchar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, Pedro, ¿qué puede esperar la gente que va a venir a ver María Varilla? Puede esperar un musical colombiano con una historia de amor, una historia política, una historia de una región que vive en La Parranda, pero que también comunica un profundo dolor a través de la música y a través del espíritu artístico. María Varilla fue una bailadora de principios del siglo XX en la región del Sinú. Es el espíritu del arte, el espíritu de la música y del baile que está más allá del conflicto político. Ella vive en una época de turbulencia política, de activismo. Bueno, pues el trabajo fue fuerte, fueron ensayos de, en mi caso, ensayos casi de ocho horas diarias. Y pues trabajando fandango y bullarengues con todas las cantadoras y bailadoras que vinieron de Cereté, que están con nosotros, que son parte del elenco. Yo pienso que un poco lo que somos los colombianos y los que somos los nacidos en el trópico, que es esa forma de cantar y bailar nuestra tristeza, de cantar y bailar nuestras nostalgias. Yo pienso que en el fondo todos llevamos un poco de dolor, pero todos lo vivimos con un poco de alegría. Yo creo que eso es básicamente lo que guardan las personas cuando vienen a ver María Varilla. El espíritu de María Varilla es lo más poderoso y ha sido el gran reto para mí como intérprete, como perseguir un poco la fantasía de esa magia que tiene ella. Abrir el festival es una responsabilidad muy grande, nos da muchísimo gusto estar acá. Y qué mejor lugar que el Festival Iberoamericano de Teatro para mostrarle al mundo lo que podemos dar y qué es lo que somos. Así que pues muy invitados, la van a pasar bien, van a bailar, se van a enamorar y se van a entretener mucho. Así que aquí los esperamos. Cuando estábamos haciendo, por ejemplo, el casting para coger al elenco, yo siempre estaba muy convencido de que las cantadoras, las bailadoras, todas en alguna medida son unas actrices que hacen el papel de bailadora, el papel de cantadora en el escenario. Así que eso se verificó cuando ya en el montaje nos dimos cuenta de las capacidades histriónicas de todos nuestros bailadores, de todos nuestros representantes del Caribe, de un cantador como Juan Chuchita. Entonces eso simplemente se integró, esa estética, esa expresión y la pusimos en comunión. Y a su vez también en Dolby y a muchos de los actores tienen como esa forma de expresar, más allá de la afinación y de lo tonal y todo eso. Es más como un carácter, un acento, una caracterización que es la que nos lleva a terminar en un lenguaje común. Su vida no podía ser contada de otra forma, sino a través de la sonoridad de los tambores, las gaitas y las bandas de vientos que llevan al espectador por los aires más sonoros del Caribe colombiano, donde no pueden faltar los porros, las cumbias, los bullerengas y los bandas. Bueno, el festival es un privilegio muy grande para cualquier director. Es también un reto y una responsabilidad grande, sobre todo porque estamos haciendo un musical original de Leonardo Gómez, que en realidad es el director general y musical de la obra. Y pues es un experimento nuevo, con muchísimo talento. Estamos rescatando la música de la región del SINU. La estamos poniendo en una estructura narrativa, una música que es de celebración, pero al mismo tiempo que también es muy cargada emocionalmente. Entonces, bueno, pues esperamos que sea una grata sorpresa para el público de Bogotá, que la gente se anime y que abramos la puerta para hacer este tipo de proyectos nuestros, sobre nuestra música, nuestra gente y nuestras regiones. Está en la memoria colectiva de todos los habitantes del Caribe. Es una leyenda, un mito popular. Con la duda de si existió, si sigue viviendo. Eso es lo que tiene de mágico, de hechicero, de seductor, un personaje tan bello como María Varilla. ¡Que viva María Varilla, carajo! ¡Viva! 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 Música 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 Música